Reconstruye en la residencia Tokiwa, donde los pioneros del manga moderno pasaron su juventud, casi cuatro décadas después de que fuera demolida, ahora para ser un museo que refleje la cotidianidad de estos jóvenes antes de su estrellato. La reconstrucción del célebre edificio de madera de dos plantas es obra de las autoridades del distrito de Toshima en Tokio, cuyo objetivo es mostrar de primera mano dónde se gestaron algunas de las figuras más importantes de la industria. El edificio era una residencia ordinaria cuando se construyó en 1952. Un año después, Osamu Tezuka, el creador de Astro Boy, se convirtiría en inquilino y le seguiría en giro terada y una generación de artistas a los que se le reconocería como los padres del manga moderno. Entre ellos estuvieron Sotaro Ishinomuri, autor de Ciborg 009 o Kamen Rider, o los creadores de Doraemon Fujiko Fujio. Los autores estuvieron aquí y se ayudaron a través de una rivalidad amistosa, pidiéndose consejo y opinión. El museo debía haber abierto el 22 de marzo, pero se retrasó su apertura hasta julio debido a la pandemia de coronavirus. La entrada al museo es gratuita, aunque actualmente es necesario reservar para acudir. Como parte de las medidas adoptadas en la lucha contra la propagación del virus.